La Browne La Browne En Puerto Rico no hay pangola Hay hierba de sobra Que se rompe la charola La Browne La Browne La Browne La Browne La Browne Dominicana soba la hoho, Colombiana, Galicia la hoho, y el latino rompe la The music and music that's up the history of the music, when we find them a choose it, shoulda never let them abuse it Them a traffic and music, like them war with the music, but all them a go is to lay out a boat, say Just turn up the treble on the bass, make it play, party not stop from a night till a day And no matter what day, if I kiss a critic when I say, new life, they just stop me saying, what we got today El party no se acaba, no, la fuma no se acaba, no, la noche no se acaba, no, la noche no se acaba, no, no, le jodieron porque ahora voy yo El party no se acaba, no, la fuma no se acaba, no, la noche no se acaba, no, le jodieron porque ahora voy a ir a la boca, si es Boricua que va a la boca, Dominicana que va a la boca, Colombiana que va a ir a la boca, y en Latinoamérica que va a ir a la boca, si es Boricua que va a la boca, Dominicana que va a la boca, Colombiana que va a ir a la boca, si es Boricua que va a la boca, ¡Suscríbete al canal!